Desde el sábado día 20 de octubre, pasando por el fin de semana del 28 hasta este último fin de semana, se han desarrollado las actividades deportivas que nos gustaría valorar y hacer una mención importante del resultado que ha tenido. Para ello hemos hablado con diferentes asociaciones, empresas, usuarios, incluso el Servicio de Deportes de Ayuntamiento también ha hecho un informe objetivo de su valoración y con ello queremos dar cuenta a la población de lo que han sido estos eventos y la satisfacción que ha sido para este ayuntamiento el organizarlo y que ha sido tan bien como ahora os contaré que ha sido. Esos eventos son el segundo medio maratón para los Villalobos, empezando por el último. Entre medias teníamos también el primer certamen de Deportes de Aire Libre, Naturaleza y Ocio de Almendicalejo, que se desarrolló en el Polideportivo Municipal el fin de semana del 27 y 28 de octubre. Y el tercer evento que queremos incluir en esta rueda de prensa es el tercer RAI Multiaventura, que se desarrolló en Almendicalejo el pasado 20 de octubre y del que también hemos tomado nota y ha habido bastantes éxitos. Para realizar esta valoración global vamos a valorar diferentes aspectos. En el aspecto de los usuarios, el grado de participación y satisfacción del mismo ha sido amplio. Hablamos de, en el primer evento, en el evento del RAI Multiaventura, más de 160 participantes en la modalidad de equipos. En el fin de semana de las actividades al aire libre, hemos valorado la presencia en los dos días de más de mil personas en el Polideportivo Municipal en las diferentes actividades. ¿Cómo hemos valorado la presencia? Bueno, de alguna manera la organización vendía ciertas papeletas, que posiblemente, según nos han dicho, se han vendido cerca de 700, y luego, aparte de eso, pues había mucha gente presenciando y estando en las diferentes actividades en los diferentes puntos. Pensar que había actividades en la piscina municipal, que había actividades en el campo de fútbol de tierra, y que había actividades también en el Polideportivo, en el pabellón Extremadura. Bueno, pues el éxito ha sido rotundo. Tanto las empresas como las asociaciones que han participado nos han felicitado y han dado la enhorabuena por esa idea, puesto que hemos acercado a esas actividades que habitualmente no tienen un espacio, o no pueden acercarse a espacios tan cercanos a la población como puede ser el Polideportivo, pues han tenido su momento de acercarse a la población. La población ha practicado, la población ha usado esas actividades, y creo que ha sido bastante beneficioso. De hecho, muchas empresas nos han dicho que a lo largo de estos 15 días que ya se han transcurrido desde ese certamen, pues su venta o su realización de eventos ha mejorado. Ha mejorado la presencia y la verdad es que han tenido un resultado bastante positivo. Esto nos hace ver que, de alguna manera, este certamen es el germen, como dijimos en la presentación, de que en un futuro pudiese ser otra actividad, incluso un poquito más ambiciosa. Con respecto también a informes de Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, en estos tres eventos no hemos tenido que contar con ninguna desgracia ni ningún aspecto de accidente ni nada, por lo cual todo se ha desarrollado con normalidad, con aspectos, por así decirlo, de salud para todos, porque estas tres actividades lo que buscaban era ocio para todos, actividad física para todos, y con ello hemos conseguido que la población de Almendralejo practique más deporte. Y, por último, en el capítulo económico, pues indicar que estas tres actividades, la suma de estas tres actividades, no superan el coste de 2.000 euros al ayuntamiento, con lo que podríamos decir que hemos conseguido esa máxima, que, de alguna manera, en el ayuntamiento de Almendralejo y en el equipo de gobierno, pues llevamos practicando desde que llegamos. Hacer más con menos. Si echamos la vista atrás, en los años 2009, 2010, 2008, 2007, la cuantía económica que costaba solamente una de estas actividades superaba los 4.000 o 5.000 euros. Este año, con 2.000 euros, hemos hecho tres actividades. Podríamos decir, hemos hecho tres actividades por el precio que no llega a ser el de uno que se ha llegado. Me gustaría aprovechar la ocasión también, aparte de valorar económicamente y todo, pues el reconocimiento y el agradecimiento público, pues como hemos nombrado antes, al cuerpo de policía local, especialmente también a la protección civil. Este año ha habido un despliegue en los tres actos, en las tres actividades, un despliegue muy importante y muy bien organizado por parte de la Dirección de Protección Civil. Por supuesto, también a Cruz Roja, que ha estado presente en las tres actividades también para cubrir alguna eventualidad, que como hemos dicho anteriormente, no ha existido. Y también a empresas y asociaciones colaboradoras. Ya nombramos el día de las actividades de aire libre la cantidad de asociaciones y empresas que colaboraban en este evento y también en la media maratón y, por supuesto, también la organización del RAI, del tercer RAI Ciudad de Argentina. En general, a todas aquellas personas que han hecho posible que la práctica del deporte y de actividades físicas en la actualidad, pues siga creciendo y sea un uno. Con esto, valorándolo de alguna manera y hablando además ayer de la presencia del director general de deporte y del director de la Fundación Jóvenes y Deportes, que estuvieron aquí en la presentación de una exposición de fotografía en el Instituto Santiago de Apóstol, se nos dio la enhorabuena y el reconocimiento de que almergalejo es sinónimo de deporte y de buena actividad física. Se nos dio la enhorabuena por la gran afluencia de actividades, de licencias y de deportes y asociaciones que hay en elmergalejo. Y el buen hacer que habitualmente se tiene en la organización de cualquier tipo de actividad. Por último, y para terminar esta rueda de prensa, me gustaría reseñar lo que anteriormente he dicho. Intentamos acabar con viejos hábitos o viejos malos hábitos en cuanto al gasto desmesurado en algunas partidas. Hemos comprobado y hemos visto en el año y medio que llevamos en este equipo de gobierno que se pueden hacer las cosas de manera austera, pero que ello no quita calidad y poder hacer muchas más cosas con menos dinero.